Matea al fundi eh A ver si hacemos los 4 vengan atrás mio Uy me trabo el peluca boludo Me esta poniendo, como estan? Baja, 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 baja El peluca esta consiente Baja, baja y tirala, Dios Dale, venia atrás mio eh Dale, dale Venia atrás mio Puta madre No Vamo A pechar, a pechar A pechar Dale, la conceso hermano